Oye, hay una polémica levantadísima respecto al último videoclip de Enrique Iglesias, Finally, I'll find you, finalmente te encontré. Oye, dicen que está la escoba, porque dice que estaría a punto de ser censurada en varias partes, porque claramente... Es la canción especial. Mira, escúchame, es Calentón, ahí estamos viendo algunas imágenes, ya vamos a encargarnos de él, pero el problema es que aparece esa pareja de niños, que es como un recuerdo de amor de infancia, la chica, digamos, está claramente, supuestamente representa una pequeña de doce, pero que por ahí a veces tiene una carita como dieciocho, diecinueve, y claramente que tiene alguna insinuación de iniciación sexual, fíjate. Y finalmente la canción habla de cómo te encontré, te perdí, y ahora que ya soy grande, porque son los recuerdos de niños, te encuentro en una discoteca y vamos a hacer o a continuar lo que aquella tarde, digamos, nos juntamos para hacer, que es casi como un despertar, un desbricamiento. Entonces, luego el clip avanza, y aquí, digamos, muestran las nalgas, Enrique Iglesias, hay desnudos, las manos se van, digamos, los genitales, y esto, digamos, es atado. Curiosamente, esa mezcla entre, mira, entre ternura y sexo relativamente explícito, lo ha convertido como una especie de algo que dijeron, a mí me parece que esto claramente es indebido, porque llevaron o transportaron una fantasía de hombres maduros, de mujeres y hombres maduros, digamos, a un recuerdo de infancia que debe ser mucho más inocente, pero que deja entender como que esto partió antes. Esto, desde antes, digamos, este amor se desató en un contacto físico. ¿Se dan cuenta? Yo no sé qué opinan ustedes. A mí me parece bueno. Está bien bueno y muy pejosa la canción. Todo lo asesoraron. Lo asesoraron. O sea, digamos, se está esperando que lo censuren. Comenzó, obviamente, primero sacan un video en YouTube, ya comienzan a bajarlo, comienzan los países que se hacen cargo de emisiones de video clip, dicen, no, solo después de cierta hora, no, ¿saben qué? Mejor, cortenlo, que hagan otra versión, no, ¿saben qué? Mejor, haga otro clip, porque eso no lo podemos seguir dando. A mí me parece que esto es bien pasional, es como lo que uno vive en la adolescencia, que es como esas primeras encuentros, así como que te generan. Uno anda con las hormonas revolucionadas, los 17, 18, ¿o no? Claro. Pero no precisamente haciendo algo. Yo ahí no lo vi haciendo nada. De hecho, era parecido, la primera parte era como parecida a ese video que vimos del perfume. Sí, la niña. Es que estupendo, es que eso es. Hay algo que él comienza la canción y dice, finalmente te encontré, el amor de mi vida. Estaba en el bosque, era una musa, y la niñita, como que lo está esperando, le dice, ya, pues acá estoy. Es como un provocador. Y cuando lo toca, y aquí empieza a funcionar la imaginación, desaparece el pasado y aparece el presente donde él continúa este amor. Entonces, esa insinuación dice que se pasó un poco la raya. ¿No será que ellos mismos, no será que ellos mismos están tirando ellos mismos como estrategia, porque Ricky Inés, la verdad, que hace rato que canta bien mal. Puede ser, pero... Con respeto a todas las fanáticas. Pero como estrategia, como decir, bueno, este video es el video prohibido de Enrique Iglesias. Pero ¿sabes qué? Porque un videoclip censurado. Exactamente. Aunque a mí no me gusta Enrique Iglesias. Uy, Enrique Iglesias. Voy a querer ver el video igual. Pero ¿sabes qué? No, yo siento que también tiene que ver con que hoy día, yo lo digo por una cosa de mamá y todo, y que lo viste en el colegio. El despertar sexual temprano, además. Y tiene que ver con los abusos y con todo, que claramente hay mucha gente que se siente súper atacada y es una cosa súper violenta esto de ver que una niñita tan chiquitita o una pequeña que no debería estar con nada sexual, ahí hay una connotación sexual. Entonces, entiendo, a mí no me pasa en este minuto, encuentro que no, lo encuentro fantástico. Además que el despertar sexual, digamos, tiene a muchos problemas. Pero creo entenderlo. Porque así como quieren prohibir este video, fíjate que no es el único video de clip que ha sido censurado en la historia. ¿Tenés más? De hecho, en el 1987, este video de Sabrina. Oye, escúchame. Atención. Lo que estamos viendo fue filmado de forma casera. A ver, muestra una pechuga. Con la cámara, claro, constantemente. Atención, porque aquí lo que fue casualidad, en una primera instancia, que ella se levanta, muy pechugona, se le alcanza a ver un pezón. Luego, como que ahí alguien le dijo, ¿sabes qué? Dale con eso. Porque apenas se le alcanza a ver, digamos, los bordes, pero después claramente comienza a jugar con eso y empieza a saltar dentro del agua para que obviamente el pezón termine asomándose definitivamente. Además que la sociedad estaba dentro de un freezer, pues, alfate. ¿Qué año además estamos hablando? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Yo me acuerdo este video. Lo daban en la televisión acá. No sé si le ponían estrellitas o cositas, pero yo me acuerdo ese video. Cortaban, cortaban, van a ver en escena, con el sistema de negocio musical y todos sacaban muchos de los trozos que estamos viendo. Por ejemplo, ¿cachai? Porque mira... Pero usted dijo, yo me toqué con esto. Me toqué. Bueno, es posible, digamos, porque fuera un video comentado y comenzaron a sacarlo. ¿Por qué? Lógico. Porque los programas que dan videoclips en Chile, por ejemplo, los daban a la una y media de la tarde en los días domingos. Esto estaba a la vista de todos. Exacto. Estamos hablando en un país, digamos, que obviamente recién, digamos, estaba tratando de hacerse el abierto, la apertura. Pero mira, ¿cómo? Perdón, si el videoclip, ahí más adelante se nota claramente la pechuga. Si la puedo pedir, es un oficio al director. A ver, igual directamente, esto está relacionado directamente también con el año. Porque en el 87 puede que lo censuren, pero hoy en día ves un video así y ni siquiera... Nada. No te genera... Al contrario, te generas... Es ingenuo. Claro. Si va a ver, mira, se lo levanta, no sé. Los consejos de evaluadores, a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿qué pueden llegar a evaluar en la sociedad para venir a decir, ¿sabes qué? Hoy día estamos preparados para poder mostrar algo más. Generalmente se basan en las quejas particulares que un grupo de personas hace. Pero ojo, si bien eso que podía ser bien casero, y ahí nos sentón... Pero es una cosa muy pequeña, encuentro yo también. Pero hasta en Chile hay una comisión que determina la clasificación de las películas. O sea, estamos en manos de ellos finalmente para ver lo que podemos y lo que no podemos. ¿Es verdad? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces, mira, si bien por un lado, un leve securrimiento de sostén, digamos, que puede mostrar, digamos, un pezón, digamos, en su momento causó escándalo. Pocos años después, fíjate que las razones que podían ser recién en aquel tiempo por ser un líder juvenil y porque es una mezcla, digamos, entre tocaciones indebidas y violencia, fue lo que le ocurrió a Michael Jackson. De hecho, aquí el videoclip se daba hasta cierta parte, que era esto, ¿no? Black or white, ¿sí o no? Que era muy bueno ese video, que cambiaba las caras. Black or white... Ok, el video terminaba con este primer efecto de Morphing, que luego se hizo popular en la película Terminator 2, pero luego de esto, el clip terminaba y comenzaba como una performance del actor. Cuando ese video llegó a Chile, lo mostraron una vez, lo censuraron y pasaron más de un año para que pudieron volver a mostrarlo. Porque la canción en sí acababa, pero aquí el ex rey del pop comenzaba a, de alguna manera, hacer una especie de performance solitaria en medio de la calle, con un piso mojado, golpeando un auto. Y mira, esto fue lo que molestó a mucha gente. El video, buenísimo. Sí, era completamente... Las introducciones y después lo cierra la vida. Absolutamente. Dirigió por grandes cineastas del género de terror como John Landry. Mira, eso empezó a molestar. Porque mira, ¿cachai? Esos movimientos comienzan a tocarse así como las tetillas, todo lo demás, y eso molestó. Y por si fuera poco, decían que la carga de violencia era completamente contradictoria con la imagen de gentil hombre, de medio... Exacto, angelical de su parte. Mira, y como te digo, cuando termina de golpear, de destruir un auto, comienzan nuevas las tocaciones, esta vez, digamos, con mucho... de forma explícita. Mira. Pasa que a veces... Mira, ¿cachai? Mira. Pero es el típico de Michael Jackson. La mano ahí. Pero una redundancia acá. Antes siempre era un toque y chao y otro paso. Aquí es una y otra vez y al dedo y el detalle y todo lo demás. Simplemente eso bastó para que en Chile, perdón, y en Estados Unidos en una primera instancia que fuera retirado de las pantallas públicas al menos en cierto horario. Hay veces que se ponen quisquillosos los gringos y se acuerdan con la hermana de Michael Jackson en un Super Bowl con Justin Timberlake cuando se le asoma un poco en el cierre y se le asoma un poco el pezón. Está más arreglado que el cajón de tomate. Oye, pero te acordáis, pero digamos, se aplicaron censuras, quedó la escoba. Se cambió todo el tema de la transmisión en vivo que va como un desfase justamente para evitar que pase eso. Y ahora es Cuba, pero... Absolutamente. Imagínate que... Sí, es como que ciertos tabuses siguen transportando en el tiempo, pero fíjate que esto no cabe a la menor duda cuando Madonna, digamos, manda este video y esta cuestión partió censurada. De hecho, claramente, esto no fue producto de una noticia inventada, sino que claramente fue censurado y este video había que comprarlo en VHS para poder verlo porque ningún canal de televisión se atrevía a mostrarlo. Yo diría que este fue el segundo o tercer video censurado ya de Madonna. Absolutamente. O sea, estaba la que pray en esto, pero esto claramente... Esta canción es muy cachondota. Exito, no, y rebasó los límites porque esta película, o sea, perdón, esta canción habla de que nadie te puede decir qué hacer o no a la hora del sexo. De hecho, la falsa frase es pobre es aquella persona cuyos placeres dependen del permiso del otro. Me acuerdo que decía eso. Entonces, obviamente, cuando ella, que es una... que tiene una imagen, ya la prueba de palabra, Madonna, que está llena de imágenes cristológicas, ¿cierto? cruce y de repente se pasa a estos de nuevo explícito donde se ven escenas lésbicas, homosexuales, con obviamente indifinición, obviamente de género en algunos de los protagonistas, desdoblamientos, digamos, y sexo, dominación, el sexo alternativo brutal de swingers, de cambio. Esto incitaba, cachai, a desarrollar fiestas de este tipo, ¿cachai o no? Con música así, una línea oscura, látex, como exceso, como confusión, como todos con todos. Lo que pasa es que yo cuando veo esto, ¿por qué no poder explicar? O porque efectivamente esto no está al alcance de todas las personas, no es masivo, pero cuando tú hablás del reggaetón, el reggaetón también tiene una carga sexual fuertísima, y entonces al final yo digo como que cómo vendís el producto es como también las personas, así como lo decía Salfate, si así se mide por el grado de reclamo, efectivamente el reggaetón no tiene ni un reclamo, o si tiene mucho, está súper escondido porque en la industria se vende gigante, exactamente. Están las imágenes religiosas, y por eso Madonna, o sea, creo yo, que siempre la... Pero implícitamente, implícitamente lo que hace Madonna es con las imágenes religiosas es provocar justamente la discusión, lo que tú dices es cierto. Pero vaya apuntando a un segmento en particular, el reggaetón mezcla niños con mujeres, cruce, y lo mezcla todo, y full sexo. Obvio, e incluso más, tú podrías decir ahí, podría estar al borde de la pedofilia incluso, pero ella lo hace más explícito, yo creo que por ahí va la provocación, creo, de una sutileza, me da la impresión. Eso fue, también lo que está viendo Madonna fue 12 años antes también, había otro contexto. Pero hace un par de años atrás acá en Chile censuraron a calle 13, un videoclip que, no me acuerdo cómo se llama, donde salía la gente sacándose la ropa y salía corriendo y salía corriendo desnuda por la calle. la personalidad es tú, no va a ser una canción buenísima. Pero, ojo, atención, mira, retomando lo que todos están diciendo, es muy distinto, por ejemplo, que Tito el Bambino diga así como, bueno, y ponele así, ponele acá y te chupo, no sé qué, que salga Enrique Iglesias, que supone que es romántico, o Chayanne, que hubiera sido el caso tomando recuerdos de infancia. Entonces, son las mezclas las que caen mal. O Michael Jackson, que simplemente, sin mostrar nada, agarrándose con ropa, digamos, a la entrepierna, o golpeando un auto, es porque es Michael Jackson, te das cuenta, tiene que ver quién lo hace, en qué contexto, lo que provoca, digamos, mensaje completamente perturbado. Y a no dudarlo, obviamente, tenemos uno más, que es el de Ruby Williams para el año 2000. El de las patines. Que esto también, digamos, es provocador, es provocador, porque aquí tiene que ir con lo grotesco, por desgracia, tuvimos que ponerle una censura aparte, porque aquí, porque en la versión original, que por ahí escurre en internet, están los genitales completos. Canción pega cosas. Hace cuando se va sacando las partes del cuerpo. porque se va ennudando y cuando ya no le queda más ropa, comienza a sacarse la musculatura y partes del cuerpo. ¿Te das cuenta? Grande, Robbie. Ahora, Robbie Williams, tú sabías lo que iba ahí. No. En algún momento, el tipo se pasa de la línea. Se pasa al boda. 8 a.m. Con Robbie, 8 a.m. Porque la canción, el contexto de la canción también es simpático. Es agresivo, pero igual, si tú la escuchás, es agradable igual. De todas maneras, porque viene. ¿Qué te pasa? Yo creo que la mezcla de popularidad con un tipo, digamos, que de repente, digamos, era zafado y se va el chancho y comienza, digamos, es que aquí es donde la gente tiene que preguntarse, ¿a qué hora podemos tirar esto? Se sacan los glúteos, todo lo demás, y las chicas se lo pasan como un pedazo de bistec ensangrentado por la cara. Entonces, ¿dónde está lo permitido? Porque es divertido, pero es grotesco, es erótico, pero también es fantástico. Entonces, digamos, la confusión provoca un cortocircuito cultural que finalmente la gente dice, ¿sabes qué? No sé qué pensar de esto y los más rechocan de eso, ¿sabes qué? Párenlo, censúrenlo, pues sabés que no lo entendemos. Porque tampoco está haciendo nada malo, en el fondo es como, es tu imaginación, es morbo de tu cabeza. Buena suerte para Enrique Iglesias, entonces, que ojalá no le censúe el video, si no lo puede sacar de YouTube y todo lo demás. Bueno, no es la primera vez y tampoco será la última.